Este fin de semana en las redes hubo una polémica identificada por la etiqueta Lady Plaqueta o el hashtag Lady Plaqueta. ¿De dónde surgió? Fue a raíz de la denuncia que interpuso la periodista Tamara de Anda después de sufrir un episodio de acoso callejero en la Ciudad de México, como lo sufren cada día miles de mujeres en todo el país. Estos fueron los hechos. La periodista Tamara de Anda utilizó sus redes sociales para denunciar acoso por parte de un taxista en la Ciudad de México. Todo comenzó cuando el conductor le gritó guapa a la periodista. Tamara aseguró estar consciente de que la situación podría parecerle una exageración a varios, pero no lo es. En la Ciudad de México, acciones como esa se castigan como una falta administrativa ante un juez de paz. En algún momento el policía me dijo que si quería escalarlo y hacerlo como delito sexual e ir al MP. Y yo le dije que no porque pues tampoco. Esto es una falta administrativa que está claramente estipulada y registrada en una ley que obviamente no conozco porque soy de área 4. Pero pues ya fui, me tomaron mi declaración. Estuvo muy curioso porque yo relaté los hechos y yo iba pasando, el señor me gritó guapa, lo cual a muchos seguidores les parece una exageración. Tamara compartió en sus redes sociales fotografías del automovilista al que acusa de agredirla. Según su versión, al enfrentar al taxista, el hombre se burló e intentó negar la acusación, pero luego lo aceptó e intentó defenderse diciendo que solo fue un piropo. Finalmente, acusó a la periodista de insultarlo por tacharlo de acosador. Tamara de Anda invitó a las mujeres que se sientan violentadas a denunciar a sus agresores. Bien, les recomiendo hacerlo. No es tan tortuoso porque en este caso al ser falta administrativa no es un proceso tan terrible como los de delito sexual. Y está bien porque yo sí creo que este señor se lo va a pensar dos veces la próxima vez que quiera acosar a alguien. Pero la historia no terminó ahí. El acoso continuó en redes, donde algunos usuarios la acusaron de solo querer llamar la atención. La dacharon de exagerada y feminazi. Incluso retomaron algunos tuits de hace años, donde la periodista se refería a algunos hombres como guapos. Sin embargo, en los hechos, el presunto acosador pasó varias horas detenido en el centro de sanciones administrativas, conocido como el Torito, al no pagar su multa en efectivo. Milenio Noticias. 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 Gracias por ver el video.